Muy buenos días a todos, autoridades del INTEC, distinguido homenajeado Manuel Mora Serrano, amigos, colegas y familiares que lo acompañan, profesores y alumnos de nuestra universidad, participantes de los diferentes colegios y público en general. Es sin duda motivo de gran regocijo para todos reunirnos aquí un año más para disfrutar del programa Un Día con un Autor y su Obra, que en esta, su vigésima tercera edición, homenajea al escritor Manuel Mora Serrano. De inmediato, invitamos a ocupar la mesa de honor al doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, a la decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades, profesora Elsa Alcántara, al profesor Carlos Enrique Cabrera, coordinador del programa, y a nuestro distinguido homenajeado Manuel Mora Serrano. Damos de nuevo a todos ellos la más cálida y cordial bienvenida a esta memorable jornada de homenaje y reconocimiento. Informamos a nuestro distinguido público y a todas las personas involucradas en el evento Un Día con un Autor y su Obra, que esta significativa actividad estará siendo transmitida en vivo y en directo a través de internet en el salón de videoconferencias situada en la tercera planta del edificio de Ramón Picasso. Simultáneamente, contaremos con una transmisión también en vivo en Radio INTEC, que puede sintonizarse en la computadora de mesa accediendo a la dirección radio.intec.edu.do y en el móvil y tableta a través de la aplicación Tuning Radio. Logramos así que un público más amplio y variado, tanto nacional como internacional, pueda disfrutar de las actividades que aquí se ofrecerán. Posteriormente, con el material ya debidamente editado, el evento se subirá al canal de YouTube del INTEC. De este modo, se podrá disfrutar de Un Día con un Autor y su Obra 2017, en el momento que así se desee. Agradecemos a la Dirección de Recursos de Aprendizajes y Medios, a la Dirección de Tecnología y al Departamento de Multimedia, que de una forma mancomunada, hace imposible las referidas transmisiones y la posterior colocación del evento en el canal de YouTube del INTEC. A continuación, tendremos el gusto de escuchar las palabras de apertura de nuestro evento de reconocimiento y homenaje, a cargo del Dr. Rolando Guzmán, Rector del INTEC. Distinguidos miembros de nuestro Consejo Académico, apreciados directivos, profesores, estudiantes y otros miembros de la comunidad intesiana, queridos profesores y estudiantes de otras instituciones, apreciado autor, Manuel Mora Serrano, y apreciados familiares y relacionados quienes le acompañan en este día. Señoras y señores, una vez más, nos reunimos en este salón para rendir tributo al ejemplo de una personalidad destacada cuya vida representa en muchas formas un modelo de valores humanos, contribuciones científicas o logros artísticos. Es un evento que hemos realizado, como ha sido dicho, por varios años y en el cual hemos tenido la gran dicha de encontrar una diversidad de talentos que nos deslumbran y nos inspiran. En esta ocasión, nos complace celebrar la vida y la obra del narrador, ensayista, investigador literario y como no todo podía ser perfecto, abogado, don Manuel Mora Serrano. Curiosamente, honramos a una persona que ha dedicado gran parte de su esfuerzo a la honra de otros y cuyas investigaciones han ayudado al rescate de muchos autores cuyas obras tal vez estarían relativamente olvidadas si no fuera por su pluma curiosa y justiciera. Reconocemos también a una figura que desarrolló una buena parte de su obra en el interior del país, alejado tal vez del ruido de los centros urbanos en muchos momentos y que tal vez, justamente por eso, nos ha dado un aporte en el que se percibe una íntima conexión con la dominicanidad. Y por supuesto, a través de Mora Serrano, estamos también rindiendo un homenaje indirecto a la memoria de Juan Sánchez Lamuz, de Domingo Moreno Jiménez y de muchos otros nombres a cuya escesis, don Manuel ha dedicado gran esfuerzo. Estos elementos, señoras y señores, convierten este momento en una ocasión especial para toda la comunidad intesiana y para las instituciones que nos acompañan en este acto de justicia. Sentimos que en la obra de nuestro homenajeado se refleja, como pocas veces, la esencia de lo dominicano, una esencia que alcanza su mayor expresión poética en la enigmática figura de la ciguapa, que como el pueblo parece caminar en sentido contrario al sentido en que realmente se mueve. Debo también decir, sin embargo, que la dimensión literaria es solo una de las facetas que componen esta vida ejemplar. En los minutos siguientes, apreciaremos también al ser humano y celebraremos la filosofía de vida de quien se refiere a sí mismo en la siguiente forma. Abro la cita. Sin duda alguna, nos dice don Manuel, tuve la suerte de haber conocido la amistad sincera y el amor verdadero, conquistas comunes, pero que no todos los hombres han disfrutado o padecido hasta culminar mis últimos días envueltos en el aroma de una poética ilusión. Termino la cita. A lo largo de las próximas horas, conoceremos también de su humildad proverbial que da lugar a algunas dudas existenciales, como la siguiente. Abro la cita. No sé si merezco el título de poeta o de escritor. Esas cosas, como todo en la vida, se saben al cabo del tiempo, mucho después de muertos. He tenido una vida monótona, como toda vida, pero al mismo tiempo excitante, como toda vida. Podría resumirla diciendo que he sido simplemente un coleccionista de emociones. Termino la cita. Gracias, gracias don Manuel, por compartir emociones con nosotros a través de su obra. Y para concluir, permítame asegurarle que para el INTEC está fuera de dudas su condición de gran escritor. Un escritor cuya obra nos sirve de ejemplo y a través de este reconocimiento esperamos convertirla en ejemplo para muchas otras personas que tal vez hasta hoy no la hayan conocido. Señoras y señores, disfruten este acto y tengan feliz resto del día. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rolando Guzmán, por sus significativas palabras. El programa Un Día con un Autor y su Obra se ha celebrado en el INTEC durante 22 años de forma ininterrumpida. Hoy celebramos la vigésima tercera edición de este emotivo encuentro, destinado de manera preferente a la juventud dominicana. Para presentar el programa, tenemos ahora con nosotros al profesor Carlos Enrique Cabrera, coordinador del mismo. Gracias. Muy buenos días a todos. Vaya mi más afectuosa y cálida bienvenida a este acto de homenaje y reconocimiento. En consonancia con la filosofía y la misión del INTEC, orientadas a la promoción del desarrollo del país y la formación integral de sus ciudadanos, el Área de Ciencias Sociales y Humanidades brinda cada año a la comunidad nacional el programa Un Día con un Autor y su Obra. Este programa nace del deseo de fortalecer la cultura dominicana a través del reconocimiento y la promoción de los valores más enaltecedores del ser humano, encarnados en las personalidades más sobresalientes del mundo intelectual, artístico, científico, tecnológico y empresarial. La idea rectora del programa es la de reconocer en vida la labor de dominicanos y dominicanas ejemplares para honra del presente y del futuro del país. Se busca así resaltar al ser humano en su integridad, propiciando y promoviendo el conocimiento y la valoración de su vida y de su creativo y dinámico accionar en el entorno social y cultural de la nación. Un día con un autor y su obra se dirige de forma preferente a los estudiantes de los diferentes grados y niveles educativos. Se pretende de este modo que en nuestra juventud germinen los positivos valores que de forma decidida se promueven y que esa misma juventud llega a la vez a ser en el futuro, ya dueña de logros y realizaciones estimables, promotora y objeto de los mayores homenajes y reconocimientos. Desde 1995 hasta la fecha, el Inteta ha reconocido a través del programa Un Día con un autor y su obra a numerosas personalidades de gran relevancia y trascendencia en la vida nacional. En esta vigésimo tercera edición, la figura homenajeada es el escritor Manuel Mora Serrano, quien ha sido elegido por el Consejo Académico, alta instancia de gobierno del INTET, por sus relevantes aportes a las letras dominicanas y su inapreciable contribución a la promoción y difusión de las mismas. Para la comunidad intesiana, es un gran honor reconocer hoy a Manuel Mora Serrano en el marco de este significativo encuentro de generaciones, que sin duda habrá de ser una experiencia en extremo enriquecedora para todos y de forma muy especial para nuestros jóvenes. Muchas gracias a todos y que disfruten plenamente de este emotivo encuentro anual de homenaje y reconocimiento. Gracias, profesor Carlos Enrique Cabrera, por sus palabras. A través del programa Un Día con un Autor y su obra, el INTEC ha reconocido desde el año 1995 hasta la fecha a personalidades de la talla de Virgilio Díaz Grullón, Elsa Núñez, Gustavo Tavares, Eugenio de Jesús Marcano, Rafael Solano, Mari Pérez de Marrancini, Jorge Sela, María Ugarte, Enrique Armenteros, Mariano Lebrón Sabiñón, Como señalar el profesor Cabrera en su intervención, entre los propósitos esenciales del programa Un Día con un Autor y su Obra, está estrechar vínculos de colaboración entre el INTEC y otras instituciones, especialmente colegios, en pro del desarrollo de la educación y la cultura en sus diversas manifestaciones. El programa se dirige de forma muy particular al estudiantado de los diferentes grados y niveles educativos, buscando que en nuestra juventud germinen los valores más positivos y que esta misma juventud sea en el futuro promotora y objeto a la vez de mayores reconocimientos. A lo largo de la mañana, vamos a disfrutar de las muy notables intervenciones de los alumnos de cuatro importantes colegios de nuestra ciudad, Santa Teresita, Secundaria Baveque, Centro Educativo Las Américas y Comunidad Educativa Luxmundi. Pedimos muy cortesmente a los distinguidos ocupantes de la Mesa de Honor que tomen ahora sus respectivos asientos entre el público, para que puedan así disfrutar de las diferentes actividades programadas. Inicio estas actividades el Colegio Santa Teresita con su interesante y amena presentación Manuel Mora Serrano, El Ser Humano. El 5 de septiembre de 1933, Altamira, una aldea comercial con infulas burguesas, ve nacer a Manuel María Mora Serrano, hijo mayor de Manuel Mora Jiménez, agricultor que luego fue nombrado alcalde en Padre de las Casas y más tarde síndico en Pimentel, puesto que ocupaba a la hora de su fallecimiento y de la abnegada madre y maestra rural María Ofelia Serrano. El niño Manolo tuvo una infancia feliz con la oportunidad de montar a caballos, bañarse en los ríos, comer los frutos en los árboles, entrar a las fincas y conucos, disfrutando lo que encontraba asando plátanos o cazando camarones. Su primer viaje a Santo Domingo fue a los cuatro años. Lo más hermoso e inolvidable fue la sensación de disfrutar lo mejor que había en el mundo, los helados imperiales. En Altamira sintió por primera vez el haberse enamorado, aunque ella nunca le hizo caso. Al parecer, desde que estaba en el vientre de su madre, amó las letras y siendo pequeño, caminaba escribiendo palabras en el aire, como si se tratara de un pizarrón, hasta que sus parientes paternos, temiendo que se volviera loco, se lo prohibieron. Sus primeros esposos líricos nacen siendo niño cuando asiste a la escuela en Pimentel. Ha confesado haber escrito cientos de malos poemas, eliminados al hacer fogatas con sus viejos cuadernos, y que, como la mala hierba, aún hay quienes lo recuerdan. Un día, al leer un librito de Moreno Jiménez que éste le había dedicado a su padre, le dijo que no le gustaba porque no tenía rima. Su padre replicó, puede que tenga su rima por dentro y tú no la veas. Desde ese día, se dedicó a buscar la rima interior que debía tener la poesía verdadera. Inspirado por este episodio, un día escribió uno sin rima. Su madre se los lee a su padre y éste le dice, parece que el muchacho va a ser poeta. Se graduó de bachiller en la escuela normal Ercilia Pepín en San Francisco de Macorí. Sus padres siempre tuvieron un bien claro que su hijo sería profesional. Inició sus estudios universitarios en la escuela de Derecho en 1951 en Santo Domingo, la única profesión relacionada con la literatura que le permitió vivir de ella. Sin embargo, nunca olvidó su pasión por la rima escribiendo versos libres. En el maravilloso encuentro que tuvimos una mañana con este gran ser humano, recordó Mora Serrano con sus ojos llenos de brillo aquel día en la UAS cuando su compañero Alejandro Asmar Sánchez le mostró un ejemplar del poeta prohibido en esa época, Pablo Neruda. Quedándose deslumbrado por la fuerza de la verdadera palabra poética, más tarde tuvo el honor de conocerle a un encuentro de escritores. Su primer poema publicado en un diario nacional fue El Camino de las Sombras en el periódico El Caribe, el cual refleja su infancia vivida entre ríos, árboles, frutos, campos y montañas. Poema que llevó a Franklin Mises Burgos bautizarlo con el nombre de poeta. Sin embargo, reconoce que el nombre que tiene en la cultura criolla lo hizo como articulista en el periódico El Nacional. En 1973 publicó un artículo titulado Su Majestad la Prosa, donde renunciaba a la poesía, abrazando la prosa como mejor forma de expresión para él. Quizás porque cuando él era joven su padre dejó en un banco de un parque en Santo Domingo su selección de versos otoñales. Tuvimos el privilegio de escucharle leer con tanta pasión su poema Miedo en Don Mayor del grupo de poemas Sinfonía en Miedo Mayor, escrito cuando se casó y tuvo a su primera hija. Retrata una gran sensibilidad y es el favorito de sus hijas. Nosotros le confirmamos su nombre de poeta y nos tomamos el atrevimiento de preguntarle si en algún momento había pensado en dejar la escritura. Su respuesta fue muy firme. Si algo me ha salvado de la locura o de la desesperación de no tener fortuna ha sido mi vocación literaria. Yo amo la poesía sobre todas las cosas, incluso de la idea de Dios, que para mí es la de la poesía. La literatura ha sido mi vida. Por suerte la he tenido y la tengo en mi soledad que comparto con una gata y mis libros. Nunca he pensado en dejar de escribir. El amor de su vida resultó ser de su mismo pueblo aunque nunca se habían visto hasta que un día de vacaciones cuando ella terminaba el octavo curso la vio y se enamoró como un loco de ella. Nos contó este poeta enamorado que era hermosa y parecía la líder de sus amigas pero lo que más le gustaba de ella era su hermosa cabellera. El hecho de que ella no era una intelectual no la detuvo alentarlo en su carrera literaria lo mismo que profesionalmente a sus hijas. Duraron cinco años de noviazgo y 48 de matrimonio. Hace cuatro años que murió y desde entonces él la quiere más y vive rodeado de sus fotos y recuerdos porque como él dice ella fue el tú de mi vida. A su primera hija le quiso llamar poema porque tenía la ilusión de que cuando su niña se parara en un piso alto que había en la casa ella dijera yo soy el poema más lindo que ha hecho mi papi. Pero esta ilusión no pudo ser cumplida ya que un día vio llorar a su esposa la cual le dijo de forma conmovida yo no quiero que mi hija se llame poema se van a burlar de ella en la escuela búscate otro nombre y se le ocurrió que la llamara como la novela que estaba escribiendo en aquel momento la cual se titula Tayana quien expresó recuerdo a mis hermanas y a mí acostadas con mi padre mientras él nos leía cuentos y muñequitos desde los de Disney hasta las historias de la mil y una noche recuerdo también el cartero del rey obra de Tagore que me impresionó mucho la historia de Amal y Sada eso nos dio el amor por los libros y por la literatura recuerdo cuando me traía de niña a Santo Domingo y visitábamos museos eran paseos muy especiales la mayor enseñanza que he recibido de mi padre es la humildad la búsqueda de la verdad informada el respeto a la investigación la veneración de nuestros ancianos la generosidad el amor al conocimiento y a la capacidad creadora del ser humano es el centro de todo en la vida y el amor a la poesía el escrito favorito de su padre es el poema que le dedicó cuando era bebé justificación a la ternura publicado en el periódico el caribe al llegar su segunda hija deseó llamarla poema del mar otra vez vio llorar a su esposa y quien nuevamente le pidió que buscara otro nombre entonces don Manuel salió a tomarse unos tragos con su suegro y en ese casual encuentro dijo que su hija llevaría un nombre de poesía y decidió llamarla Odaina quien nos expresó recuerdo a mi padre de pequeña contándonos historias y creando personajes inolvidables he tenido muchos momentos especiales paseando conociendo las particularidades de cada pueblo viendo una película en el cine conversando sobre novedades científicas dándole de comer a las hormigas y aprendiendo a amar la naturaleza la mayor enseñanza que he podido recibir de mi padre es valorar la belleza de la sencillez y el hábito de la lectura en este día tan especial quiero recordarle lo orgullosa que me siento de ser su hija que valoro su respeto a las decisiones de cada una de nosotras todo el amor que nos ha dado y que lo quiero mucho pronto llegó el tercer retoño María Cecilia nombre creado por la combinación de María y Cecilia su abuela materna lo recuerda en su primera infancia jugando con sus hermanas y con ella en pimentel pero sobre todo contando historias de un personaje inventado por él para divertirlas una gallina de trasero muy grande y sacaba de él una pluma mágica y con ella hacía milagros recuerda un atardecer en el gallinero ya abandonado de la casa cuando su padre les contó la película el violinista en el tejado incluyendo el canto y el baile de la misma un momento inolvidable fue cuando María Cecilia llegó a España en 1993 al deshacer la maleta encontró en el fondo muy escondida una carta de despedida que le hizo llorar de ternura en ella me decía que confiaba en mí plenamente y que sabía que saldría adelante con todos mis planes allí de su padre aprendió la honestidad y la generosidad a tratar a todo el mundo por humilde que fuera con consideración y atención a amar la literatura y la cultura en general me gustaría decirle hoy que sus aportes a la cultura y a la literatura dominicana van dando sus frutos y que este homenaje en el que los estudiantes de términos de bachillerato conocen su obra y su vida es una buena prueba de ello que sigue escribiendo e investigando y que nunca pierda ese gusto por las cosas pequeñas de la vida me gustaría decirle lo mucho que lo amo y lo orgullosa que me siento de ser su hija a la más pequeña de sus hijas la nombró Patricia en honor a la abuela paterna ella recuerda que de niña le esperaba con ansiedad ya que siempre traía una sorpresa de sus viajes al interior rodeado de libros la mayor enseñanza que ha recibido de su padre es la integridad la lealtad el valor de decir lo que piensa y escribir siendo fiel a sí misma en relación a este día tan especial nos expresó celebro con él y todos cuantos han participado en este homenaje su vida y su obra su labor de defensor de ideas de investigador fabulador y siempre amante de la literatura y la vida Manuel María Mora Serrano recibió premios como el Siboney y el Cabo Nabo de Oro y es declarado monumento viviente de la literatura dominicana mas le aseguramos que para él no hay mayor satisfacción que estos testimonios de sus cuatro hijas Manuel Mora Serrano nos dejó impactados en el encuentro que con él sostuvimos su musa de hoy día es la vida y su mensaje a la juventud es el mismo que transmite en toda su obra y su vida que se superen que estudien que lean que inventen que se sientan miembros de la cultura sobre todo que no nos olvidemos a pesar de las vertientes de las ciencias o del tipo de arte el leer sobre poesía y narrativa que del mismo modo que tienen un artista o una canción favorita tengamos un autor u obras o muchas obras pero que lean y que amen la lectura porque de ahí parte nuestro conocimiento el pasado 18 de noviembre este gran ser humano nos dedicó un artículo en el periódico digital acento llamado consejos a un joven poeta en el cual nos escribe fragmentos de la carta de Frank Xavier Capus al joven poeta Rainer María Rilke nuestra opinión sobre el escrito es hacerlo con el corazón escribiendo aquellas cosas que nos motivan tal y como las sentimos es decir sin buscar palabras que suenen bonitas y no teniendo como fin lucrativo o para ganar algún mérito el poeta Rilke citado por Mola Serrano dice adéntrense en sí mismos y exploren las profundidades de donde emana su vida en su venero hallarán la respuesta cuando se pregunten si debe crear acéptela tal y como suene siempre con su peso y su grandeza sin preguntar nunca por el premio que pueda llegar o venir de fuera cierro la cita solo así podremos llevar a cabo nuestro escrito puro y sincero esto quiere decir para nosotros también que debemos desde adentro sacar nuestra prosa y escribir con nuestro corazón puro muchas gracias en nuestra investigación sobre su vida en nuestra investigación sobre su vida hemos descubierto como ha sido su carrera a lo largo del tiempo y en nombre del colegio Santa Teresita sentimos que debemos decirle lo que pensamos sobre usted creemos que deberían existir más personas respetuosas llenas de vida de conocimiento y aun con sus años quisiéramos poder tener su memoria y como puede usted hablar con tanta pasión y orgullo de lo que hace viendo las injusticias y no quedándose callado nos encantaría poder tener ese don de expresarnos en una historia un cuento un verso una prosa entre otras cosas que nos hacen pensar que quisiéramos estar en su época en donde el amor era sincero en donde valía más una carta una flor donde los hombres eran más caballerosos con las mujeres en donde podías confiar tu corazón y en donde valía más el conocimiento ahora vivimos en una sociedad rodeada de tantas cosas y cuando usted se expresó sentimos en algún momento que debemos cambiar en todo sentido de la palabra porque somos los jóvenes del futuro nos encantaría llegar a su edad y ser tan preparados también pudimos ver unos mensajes de sus hijas y ver como hablan de usted nos emocionó saber que inculcó la belleza de la sencillez y el hábito de la lectura ver como ellas se expresan cuando las llevaba al parque y cuando creaba personajes inolvidables nos hacen pensar si los padres de esta época saben lo hermoso que es que tu padre te dedique tiempo por lo que hemos visto es un padre ejemplar para sus hijas por eso queremos decir que desde el momento en que pudimos compartir con usted nos hemos vuelto personas con expectativas diferentes de la vida y esperamos que Dios le llene de muchas bendiciones y de muchos años más así como se le aconsejó al joven poeta que buscara su pasión adentro de él así quedamos nosotros inspirados a escribir con nuestras acciones el mejor poema de nuestras vidas que sería el legado a las nuevas generaciones así como usted nos ha dejado toda una obra digna de reconocer de admirar o de compartir de generación en generación gracias Intec por esta oportunidad que hoy celebramos gracias a los cuatro retoños de este gran ser humano por su colaboración de manera muy especial a Maris Cécily gracias a su amigo y vecino Arturo Smester abuelo de nuestro compañero poeta José Luis por ser parte de esta importante investigación hoy en esta mañana le entregamos un reconocimiento en nombre de los estudiantes del colegio Santa Teresita acompañado de su dulce favorito quesillo de piña tradicional para compartir con sus cuatro hijas y su vino predilecto para saborearlo recordando momentos memorables de su vida a sus cuatro hijas unas flores gracias de nuevo por permitirnos entrar en su vida y conocer el lado más tierno de este gran ser humano Manuel María Mora Serrano ¡Gracias! Gracias Gracias Aplaudamos la magnífica presentación del Colegio Santa Teresita Manuel Mora Serrano no anda en grupos ni pertenece a peñas ni a cenáculos pero es aplaudido y celebrado por todos los grupos y peñas no tiene alma de marinero pero le gusta recorrer los campos y ciudades de la patria en busca de autores personajes e historias para luego trascenderlos en su palabra ejemplar si alguien sabe en este país quien es quien así como el valor que porta cada escritor del otro lado de su sombra ese es Manuel Mora Serrano un hombre poblado de sabiduría y humildad quien ha luchado contra viento y marea para sacar a la luz pública nuestros auténticos valores su sentido del humor es amplio y contagioso extrae de su memoria las mejores ocurrencias y anécdotas como lo haría con su espada un diestro espadachín no tiene preferencias para usarlo tanto en los buenos como en los malos momentos compartir con él experiencias aventuras y proezas culturales es un privilegio para todos los que buscan en los hombres el brillo incandescente de sus ojos Manuel Mora Serrano se ha dado a querer y a respetar en un medio tan controversial como el literario gracias a su transparencia y a su firmeza de carácter no posee la supuesta habilidad de caer simpático de hacer favores de manera gratuita Mora Serrano trasciende porque jamás se ha involucrado en chismes ni en conspiraciones gratuitas ni mucho menos en saldar cuentas contra nadie por el contrario a quienes le desean mal solo espera que la vida le dé la oportunidad para hacerles un favor es al decir un gran amigo Arquímedes Durán ese majestuoso caballero que un día llegó de Pimentel creyendo que el mundo era una fábula magnífica que podía ser vivida por todos y por todas con gran intensidad sin mirar las marcas y los tenues embates del amanecer cayendo como mole homicida sobre sus espaldas quemadas por el sol cuanto hemos leído son fragmentos de 75 años para Manuel Mora Serrano Luis Beiro Listín Diario 9 de junio 2008 siguiendo con nuestro programa de actividades tenemos el gusto de presentarles ahora al colegio secundaria Baveque que nos deleitará con su logrado performance Las Iguapas de Mora Serrano identidad mito y simbología Muy buenos días nosotros venimos en representación de la secundaria Baveque somos del quinto grado somos Gabriela Maríñez Fiera Greggis Joen Suero Sebastián Brache Lisbeth de León y yo María Consuelo Benco y hablaremos sobre La Iguapa identidad simbología En el corazón rural de las intrínsecas regiones de nuestro maravilloso país habita un curioso mito popular La Iguapa Esta peculiar figura no tiene un origen determinado aunque algunos la relacionan con las ninfas griegas otros con las magas iguayas basados en la idea de que éstas eran sacerdotisas del elemento agua y caminaban de espaldas como ritual de entrada a los lugares sagrados La Iguapa habita en la tradición popular dominicana primero desde su mitificación en la tradición oral y más adelante en nuestra literatura recopilada para 1866 por Francisco Javier Angulo Guridi y rescatada más tarde por nuestro autor Manuel Mora Serrano en su obra Goeiza a quien se le dedica esta reconocida actividad No podemos decir con exactitud las presencias tomadas por Guridi para la elaboración de su personaje mítico pero comúnmente son conocidas como mujeres pequeñas de tez morena o azul con ojos negros rasgados y pelo negro largo y suave caracterizada por sus pisadas al revés Estas tienen la tradición de salir de noche a los bosques a los bosques frondosos y habitan cercano a los ríos comunicándose mediante un gemido suave jupido o hipido con carácter inofensivo tímidas y temerosas hacia los humanos entronizando con la descripción física de las taínas que habitaban en el país y atraen con facilidad a su sexo opuesto Ahora bien todos conocen el mito de la ciguapa posiblemente está relacionado a la mitología griega con el mítico personaje de las ninfas específicamente las oreadas y las napias estos seres han pasado a convertirse en una muy importante parte de nuestra identidad y cultura como dominicanos Cuando la república dominicana era solo un bebé acabado de nacer se sentía la necesidad de buscar algo que nos identificara Así surge la ciguapa de Francisco Javier Angulo Guridi descrita un siglo antes de que Mora Serrano rescatara este personaje Esta representaba la taína que había sido exterminada por los españoles en la época de colonización Sin embargo ambas representaciones son diferentes ya que Manuel Mora Serrano toma la ciguapa de Guridi y le agrega sus propios elementos Empezamos por la comunicación Según Guridi ellas aullaban mientras que Mora Serrano nos dice que jupían Además algo curioso es que Mora Serrano introduce un nuevo personaje el ciguapo Él los describe como salvajes y solitarios mientras que Angulo Guridi no habla de esto Dentro de lo físico ambos la describen muy similar con los pies volteados larga y lacia cabellera que las viste y cubre sus partes íntimas rostro de mulata tez firme y mate nariz respingado de manera baja labios carnosos y cejas arqueadas En lo emocional se puede evidenciar que se enamoraban profundamente y pueden morir de tristeza se entregaban completamente a su amante y para ellas la virginidad era algo sagrado una vez que era perdida las demás hacían una danza y la mala naturaleza le cercanaba un arco iris y se derramaba en lluvia se ha dicho que la ciguapa es la idealización de la mujer dominicana se notan rasgos comunes en todas las interpretaciones del mito con respecto a su apariencia la belleza exuberante el rostro de pelfina y el cabello lacio resulta interesante la relación entre el cabello de la ciguapa en contraste con el cabello crespo de los dominicanos y dominicanas de esta idealización es que aparece la denominación del cabello crespo como malo visible en el ideal de belleza que mantiene la sociedad dominicana actual este concepto de belleza idealizada también surge en distintas partes del cuerpo de la ciguapa como en su nariz respingada cejas arqueadas y labios carnosos por los cuales muchas mujeres modifican sus cuerpos , quirúrgicamente para obtener otras particularidades de la ciguapa son su forma de comunicarse por medio del jupido no articula sonidos no tiene voz pudiera simbolizar la condición de la mujer en su inventerada realidad de sumisión y falta de voz en una sociedad que aunque va cambiando mantiene costumbres y actitudes machistas pues si no como se explica hoy día la violencia y feminicidios de igual manera como se explica que en un festival de música recién pasado solo hubo una mujer artista los tres días si no como se explica que de 23 ministerios que tiene el gobierno dominicano solo dos están ocupados por mujeres cuando la ciguapa se enamora su cuerpo se calienta esto proviene de la capacidad superior de amar en comparación con los humanos llevándole incluso hasta la muerte en esta parte encontramos relación con la docilidad dulcedumbre trato afable y amoroso resaltado en la mujer dominicana aquella simbología de que los ciguapos son salvajes solitarios y trabajadores pudiera relacionarse con el macho dominicano estereotipado como hombre dispuesto decidido brusco tosco y celoso relacionado a las características del dominicano actual el cual se le enseña que necesita ser valiente y no tener muchas emociones Mora Serrano recrea en sus obras el paisaje idílico abundante y fértil de la región del Cibao y siendo esta zona donde más se concentra la población rural dominicana su personaje aparece como alguien tímido sumiso escurridizo fuera del ruido y las multitudes manteniéndose en su hábitat natural se puede apreciar la relación que contiene el texto de Mora Serrano esta ciguapa representaría a la mujer dominicana en su psicología y manera de pensar asimismo el dominicano se cataloga como una persona celosa de lo que tiene y mucho más cuando se trata de un interés amoroso lo que sucede justamente con la ciguapa además de esto Mora Serrano describe su personaje como una mujer sumisa lo mismo que se manifiesta en todos los ámbitos del acontecer nacional concluyendo ya para ir finalizando caballero Manuel Mora Serrano me tomo el riesgo de decirle personalmente como persona yo me llamo Sebastián yo me dedico a la escritura y como persona verdaderamente y esto es algo que está fuera del papel lo admiro y para mí es de gran valor que alguien como usted esté aquí representándonos y que sabe yo pueda hacerle un evento y pueda sacar de mi inspiración hacia usted y bueno ya más hacia los ámbitos anteriores como hemos escuchado de mis compañeros precedentes y parafraseando al presidente de la Academia Dominicana de la Lengua Bruno Rosario Candelier que no sé si está aquí presente la ciguapa hermoso ser propio de la fantasía fecundada de nuestra cultura de nuestra historia de nuestra identidad esta sazonada a través de la obra goeiza hermosa goeiza un mundo mágico un relato épico con descripciones físicas que transmitían sensaciones empíricas y es por esto que yo me pregunto refleja este personaje mítico la añoranza del pueblo dominicano por ese pasado indígena que se quedó y al mismo tiempo se perdió responde su surgimiento a la búsqueda de una identidad que aún no teníamos muchas gracias aplausos 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 extraordinaria presentación del colegio secundaria Baveque que merece todo nuestro reconocimiento y un muy nutrido aplauso aplausos aplausos bajo la firma de Manuel Mora Serrano han aparecido algunas de las mejores páginas del siglo XX dominicano junto a la belleza estética de sus escritos sobresale también la profundidad de sus ideas y el instinto de rescatar la obra ajena aquella que por diversas causas no pudo salir a la luz pública en su momento con toda su fuerza y su valor estético desde su juventud escribió poesía pero prefirió la narrativa género donde ha dejado novelas y relatos que lo inmortalizan 75 años para Manuel Mora Serrano Luis Beiro listín diario 9 de junio de 2008 informamos a nuestro distinguido público que tendremos ahora un receso de 15 minutos en el que podrán disfrutar de un pequeño refrigerio tras el breve receso retomaremos las actividades programadas no se alejen por tanto demasiado de la sala y estén atentos al reinicio de nuestro evento un día con un autor y su obra 2017 que de todos modos les anunciaremos oportunamente a continuación la dirección de comunicación institucional de la INTEC nos ha preparado un video titulado homenaje al escritor Manuel Mora Serrano es la literatura y su manifestación ha sido su vida yo creo que define lo que es con toda la magia y la profundidad que la literatura tiene aunque el sea escritor del Perosa tiene un alma de verso que es disoluble de él y que está en su forma de ser en su forma de compartir o sea que es inherente el verso de su Perosa él es un hombre que pocas veces pierde el entusiasmo es un hombre que me ha ido enseñando y fue enseñando a amar a mi país mi papá a sus 84 años no ha perdido la sorpresa por la vida y creo que ese secreto no lo permite merecer el propósito esencial del evento un día con un autor y su obra es rendir tributo en vida a un autor o autora como reconocimiento a su labor destacada en un área importante de la cultura las artes las ciencias la tecnología y los negocios de nuestro país hoy estamos aquí reunidos reconociendo el prestigioso y prolífico escritor Manuel Mora Serrano en la puesta en circulación de su novela El Ángel Plácido Santo Domingo 8 de febrero 2011 manifestó Manuel Mora Serrano dando muestras de su extrema humildad y sencillez cito vivo frustrado con mis obras porque están llenas de defectos literarios no me considero la gran cosa y como lector exigente me da pena mi propia obra y es por eso que no me considero aspirante a ningún premio nunca estoy conforme con lo que hago porque me considero un aprendiz perdón por hacerles perder el tiempo ni yo ni el ángel merecemos tanto posiblemente a Manuelito no le interesa que digan que su obra Revelaciones de Pimentel Santo Domingo Editora Búho 2008 cuenta la historia de aquella pujante villa sibaeña que una vez visitó Eugenio María de Hostos y fue residencia de importantes personalidades poetas y escritores de la república pero al examinarla vemos que van apareciendo en cada una de sus páginas los símbolos de una comunidad que se resiste a perderse en la memoria y que Mora Serrano con la frescura de quien escribe con dominio absoluto del lenguaje y de la narración nos lleva de la mano y nos presenta a los muertos y a los vivos a los que migraron en busca de mejor suerte o se quedaron esperando la llegada de mejores días a los humildes del pueblo los comercios el polvo el lodo y el rugido del tren cuando salía o se acercaba a la estación como símbolo que fue de la prosperidad Manuel Mora Serrano y la historia de su pueblo revelaciones de Pimentel Alejandro Paulino historiadominicana.com.do martes 20 de enero de 2009 a finales de la década de los años 60 Manolito se convierte desde su columna revelaciones en el vespertino el nacional en el referente por excelencia que exalta a partir de ese momento y hasta entrados los años 90 la literatura de provincia y enfrenta de manera sistemática siempre en forma caballerosa a quienes ejercen la literatura y el trabajo cultural de forma excluyente y con un sentido de promoción basado en la unilateralidad y superioridad del movimiento literario de la capital la columna revelaciones y las páginas del suplemento del periódico El Caribe son el ágora y la tribuna para el lanzamiento al ruedo literario de muchos jóvenes de entonces que hoy son consolidados poetas y narradores pero que sin el espaldarazo de Manolito quien sabe donde andarían en estos apremiantes momentos de la sociedad global Manolito Mora Serrano ese muchacho de 75 años Denis Mota Álvarez hoy digital Memorias 7 de noviembre 2008 toca ahora el turno a la comunidad educativa Lux Mundi que nos deleitará con la extraordinaria obra de teatro Manolo el trotamundos Manolo el trotamundos Manolo el trotamundos es el recuento es el recuento de algunos momentos que marcaron su vida como su primer amor la relación con su madre unas pinceladas del ser humano soñador y sensible con un toque de pantomima situaciones que pudieron motivarlo a la entrada a la manifestación de la belleza y sentimientos por medio de la palabra comunidad educativa Lux Mundi disfruten gracias aplausos Música 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 Publican que hijo de Trujillo Rampis es ilegítimo Johnny Aves profundiza sus actividades criminales Trujillo secuestra al profesor Jesús Calíndez por decir que su hijo es ilegítimo Aumenta la depresión asesían jóvenes opositores Los leones del escogido ganan su primer título al vencer a las águilas tibagueñas Extra 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 se publica el poema El camino de las sombras Música 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 Yo Hablo del río que es una culebra flaca escamada de verdes corriéndose entre las patráncas Hablo de este mismo río creciéndole la barba en la montaña y emprendiendo resuelto su camino de sombra Hablo de estos árboles que hacen equilibrio en las patráncas con los músculos desnudos de sus raíces Hablo de estos pájaros que llegan a los árboles y se quedan cantando para nadie en el campo. Hablo de los frutos que oforoban las matas, tan solo para que el hombre las deshuegue y sueñe. Hablo de las cosas que florecen y cantan y se quedan con sus cantos y sus flores olvidados y lejanos en sus sitios de siempre. Las hormigas hacen un palacio de un gris señor muerto. Algunas saldrán flores y las de Carlos de Suta cantan. Jamás pensaremos en la agonía de los peces, que se arriman al fondo para volverse piedra. Ni en los pájaros, que mueven con las alas abiertas para que el viento los convierta en nudos. No pensaremos que los árboles mueren y se quedan de pie con sus esqueletos y sus nudos. Pasaremos por los campos, por los ríos y las montañas, sordos, ciegos e impios, miserables y odiosos. Gracias por ver el video. Distinguido maestro Mora Serrano. Honrar, honra. Nos sentimos honrados de que haya sido usted el destinatario de nuestra presentación del día de hoy. Porque es un modelo inspirador. Abogado, ensayista, conferencista, articulista, investigador, artista de la palabra, que ha escrito su nombre con letras de oro en la literatura nacional. Mecenas incausables que desde revelaciones, cuna de escritores, lo ha apoyado hasta convertirse en protagonista, como usted de la palabra escrita. Dominicano de pura cepa, buen conocedor de la Ciguapa. Amigo de sus amigos. Manuel Mora Serrano, nombre obligado en las letras dominicanas. Comunidad de Educativa Lux Mundi. Magnífica interpretación a actuación de la comunidad educativa Lux Mundi. Un muy fuerte aplauso para los alumnos de la normalidad educativa. A continuación, el Centro Educativo de las Américas nos trae ahora, para deleite de todos, la magnífica multiactividad Mora Serrano en Sueños que Provoca. Gracias. 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 Muy buenos días, distinguido Manuel Mora Serrano. Y muy buenos días a todos los presentes en esta significativa actividad. Somos Omalis Yamilet y Ani Daniela del Centro Educativo de las Américas, CELA. Un centro que se basa en los principios y valores cristianos para la educación de sus alumnos. Para el CELA constituye un alto honor haber sido invitados una vez más a un día con el autor y su obra. Agradecemos al señor la oportunidad de poder participar en este homenaje. Y lo hacemos con el convencimiento de que honrar... Espera, espera. ¿Tú viniste aquí a dar consejos de vida, a poner a la gente a reflexionar o qué? Es que no hay un día que estemos presentando y tú no me interrumpas. No, 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 la intelectual ahora, la intelectual. Ignórela. Los y las estudiantes del CELA, después de conocer acerca de la obra artística de Mora Serrano, pero sobre todo la literaria, decidimos crear pinturas y dibujos alusivos a ella. El mural ubicado en este salón contiene varias de las obras que han sido creadas. La muestra es representativa de los ensueños que han provocado en nosotros la vida y obra de este auténtico autor dominicano. Pero no nos hemos conformado con leer las obras creadas por Mora Serrano y crear obras plásticas. No, pero es que tú no te conformas con nada. Para ti nada es suficiente. No me interrumpas, por favor. Se está haciendo una mala costumbre. Yo no entiendo por qué a mí me asignaron tener que presentar contigo. O sea, no me parece suficiente. No, ni eso te parece suficiente. Permiso. Gracias. Bien, ¿cómo seguíamos? Dos de nuestros estudiantes han memorizado su poema, Cuartel del Sueño, y quieren compartirlo con todos ustedes. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a Kevin Elías Peña y Ángel Luis de la Rosa. Aquí nadie piensa en el atalentero. Las vacas, misioneras dóciles y explosivas, con sus lenguas ásperas, pascan en paz, y las higos palmeras, palmo, pitean sus sonoros, suiz, huiz, huiz. Y acá el cajada, rumbo al arroyo, ríe su nombre en el rincho, el Julián Chivín. Todo es crudo y cierto, menos el vuelo blanco, casi sueño, de las casas del sur. Alguien nos regala un fresco gris en los humanos salones de hoy. Todo, hasta los árboles, vuelve a sus trozos para ver el respeto de las aves últimas, en las casas oscuras, parceras del barrio. Yo estoy contigo, amor que estás nervioso, haciendo la última guardia del día, y recogiendo el bien sufregable de su bandera de hoy. El coro del Centro Educativo de las Américas no ha querido quedarse fuera de este homenaje. ¿Y tú no quieres cantar? No. Pero dale, tú sabes de esto, tú viniste aquí. Me estás interrumpiendo otra vez. No, 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 tú sabes. Ella ya sabe, o sea. Tú sabes que tú y yo cantamos peor que Dioli y sus dos más dos. Ay, pero ni canto. Por eso. Pero yo canto bien. Bien mal. Está bien. Por eso, el coro nos deleitarán con hermosas canciones, las cuales serán guiadas al piano por su maestro Samuel Félix. Aplausos. 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 Amén. 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 Ha llegado Navidad, la familia siempre está Celebrando noche buena, la paz del santo En diciembre soy feliz y en otros meses más Se ha acabado mi tristeza, que alegres la Navidad La palabra, la palabra, la paz del santo En diciembre soy feliz y en otros meses más Se ha acabado mi tristeza, que alegres la paz del santo En diciembre soy feliz y en otros meses más 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 50, y 5 ¿Qué te pasa? Es que oye, oye, ven No, no, no Yo leí un libro que decía 15 pasos para aprender inglés Yo he dado más de 30 y yo no me sé nada Pero tú te estás concentrando en eso, tú no estás viendo ¿Y el inglés? Yo necesito aprender inglés Homenaje, Intec, Mora Serrano, aquí, Tiempo Presente Ya, ya, ok, perdón, Intec, Mora Serrano, Homenaje Homenaje, aquí, Intec Ok, ya, bien, aquí, excelente Bien, ahora Williams Almanzar y Grismel Ramírez Dos de nuestros artistas le harán la entrega a Manuel Mora Serrano De un álbum, el cual contiene los dibujos expuestos en el mural y otros más Agradeciéndoles a todos por toda su atención y colaboración Nos despedimos deseándoles un feliz resto del día Muchísimas gracias, fue un gran placer Extraordinaria intervención del Centro Educativo de las Américas Un fuerte aplauso para ellos En esta vigésima tercera edición de Un día con un autor y su obra Dedicada al escritor Manuel Mora Serrano Han tenido una destacada participación en los colegios Santa Teresita Secundaria Baveque, Comunidad Educativa Luxmundi y Centro Educativo de las Américas Todos hemos sido muy gratamente impresionados Con las extraordinarias habilidades y aptitudes artísticas Exhibidas por los alumnos de las diferentes instituciones educativas Que han intervenido en nuestro evento Nos toca ahora, pues, hacerles a todos un merecido reconocimiento Por su significativa y valiosa participación La decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Elsa Alcántara Procederá en este momento a hacer entrega de los certificados de reconocimiento A los representantes de cada una de las entidades educativas participantes Procedemos, pues, a llamar a los integrantes del Colegio Santa Teresita ¡Gracias! ¡Gracias! Solicitamos ahora la presencia de los integrantes del Colegio Secundaria Baveque ¡Gracias! 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 Pedimos pasar adelante a los representantes de la comunidad educativa Lux Mundi ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un cerrado aplauso para las entidades educativas participantes. Gracias. Gracias. Llega ahora el momento de nuestro significativo y emotivo espacio Tres Visiones, Tres Voces, en el que tres destacadas figuras allegadas a Manuel Mora Serrano, de forma espontánea y nada formal, nos darán su particular visión de su relación de colaboración, afecto y amistad con nuestro distinguido homenajeado. Hemos preparado para ellos un sencillo espacio en el que esperamos se encuentren confortablemente instalados. Muy cortesmente, pues, pedimos ocupen los asientos dispuestos para este fin al señor Avelino Stanley. Fari Rosario y Cayo Claudio Espinal. Gracias. 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 Gracias, lNeuro. solidsgar Me disculpe, le pedimos por favor la intervención en el orden, como fuimos mencionados. Ok. Abelino Stanley, por favor. Ah, bueno. Gracias. Perfecto. No importa que haya. No. Adelante. Bueno, el año 1978 fue un año de ruptura en todo el sentido de la palabra para la República Dominicana. Fue un año en el que no solamente hubo una apertura democrática, sino además se dio todo un movimiento en el país mediante el cual una enorme cantidad de jóvenes que antes estuvieron vinculados a los clubes culturales, especie de espacios en donde de alguna manera se hacía la resistencia que se podía hacer de manera pacífica al régimen existente de Balaguer. Y entonces, con el cambio de situación, pues la mayor parte de estos jóvenes pasaron a conformar talleres literarios, pero fue una cuestión como tan asombrosa, tan asombrosa, que en los rincones más apartados del país uno se daba cuenta que existía un taller literario. Esto, por supuesto, generó todo un fervor en la literatura dominicana y uno de los aspectos siempre recordados que se generó en ese momento fue que como hubo un despertar también en la literatura, también hubo que romper una especie de hegemonía que tenían los autores, los escritores que estaban radicados en la capital, una hegemonía de la vigencia con respecto a los autores que estaban ubicados en el interior. Y entonces se generó una polémica así, muy activa, muy dinámica, en donde unos defendían una posición y otros defendían otra. Y le tocó a Manolito Mora Serrano, Manolito le decimos de cariño, le tocó a Manolito asumir, si se quiere, una especie de la voz cantante en favor de los escritores de las provincias, los escritores del interior, con respecto a los escritores que estaban radicados en la capital. Y de esa manera pudo darse una apertura en ese momento, una apertura en el Parnas, una apertura en la vigencia, una apertura hacia los medios, una apertura de hecho hacia la publicación de obras. Y entonces en esa polémica que se dio, Manolito jugó una posición fundamental, porque fue un verdadero defensor de los escritores de las provincias. Conjuntamente con esa defensa a los escritores de las provincias, también Manolito fue una persona que le tendió la mano a toda esa camada, a toda esa generación de autores que surgió en ese momento, jóvenes que surgían con inquietudes literarias y que por supuesto cuando encontraban quien le tendiera la mano, pues uno veía así como una especie de bendición. Manolito ciertamente era un trotamundo caminando por toda la geografía nacional, haciendo encuentros con los talleres literarios. Nosotros en la Romana habíamos fundado conjuntamente con los movimientos que surgieron en todo el país, los círculos que surgieron en todo el país, habíamos fundado primero el Círculo Literario Luciérnagas y el Círculo Literario Romanense. Éramos todavía casi imberbes y recuerdo que en julio del año 1980, un amigo de este grupo literario Luciérnagas al que pertenecíamos, siempre comentábamos esa columna de Manolito, por supuesto siempre leíamos la polémica que había en torno a los escritores de la provincia y la capital y entonces decidimos hacer en julio del año 1980 una visita a San Francisco de Macorís a Manuel Mora Serrano. Nada de eso de WhatsApp, de internet. Recuerdo que ese amigo, un amigo del arma que ya no está entre nosotros, le escribió una carta por correo a Manolito, avisándole de la visita que íbamos a hacer a San Francisco de Macorís. Manolito nos esperó en un parque, en el parque de San Francisco, de ahí bueno nos llevó donde el chino feng, Manolito, un almuerzo y después entonces pasamos a su casa y conversamos bastante, nos regaló por cierto a cada uno un libro de Tatiana, de poemas que recién había publicado. Y entonces ahí comenzó un vínculo literario que se ha extendido hasta el día de hoy. En esa visita, en esa visita para que ustedes puedan tener una idea de la colaboración que Manolito extendía a esa camada de nuevos autores que estaban surgiendo, en esa visita Manolito me dijo, había leído algo que llevábamos así mecanografiado, y Manolito me dijo, oye, entre esos poemas que tú me has mostrado y esos textos narrativos, yo te recomiendo que te dediques a la narrativa. Desde ese momento yo me llevé del consejo de Manolito, y bueno, me he quedado y todavía estoy en la narrativa. Ese vínculo permaneció, por supuesto, años después, los dos círculos literarios de la romana se fusionaron en lo que fue el colectivo de escritores romanenses, y en toda esa década de los 80 fueron desapareciendo así como muy rápidamente algunos de los círculos literarios. El de nosotros en la romana permaneció todavía durante toda la década de los 80 y siempre nosotros contamos con la presencia, con la mano amiga de Manolito. Tanto contamos con esa mano amiga, que Manolito fue, en el caso particular mío, una especie de la persona a quien yo acudía siempre en circunstancias específicas, cuando tenía cualquier duda, cualquier situación en torno a la literatura. Y aquí entonces doy a conocer algo que no he dicho así en público. Cuando yo escribí esa novela mía que se llama Tiempo Muerto, que es una novela sobre la caña, sobre la inmigración de los cocolos y demás, yo le pedí a Manolito que leyera esa novela, y cuando la leyó me dice, Oye, Coccolo, pero el título de esa novela no es el que tú le tienes, el título de esa novela está en la novela. La novela tenía como título, Del color del desprecio. Y Manolito me dijo, Oye, no, el título de esa novela es Tiempo Muerto. Y a partir de ese momento, por supuesto, fue el título de la novela. De tal manera que nosotros tenemos en Manuel Mora Serrano, no solamente un autor de alto quilataje, sino además que es una persona que permanentemente le ha tendido y le sigue tendiendo la mano a los autores más jóvenes del país. Ese ejemplo de Manolito es el que yo he tratado de seguir en la vida. Por eso, el hecho de estar aquí sentado en este momento, Manolito, me da una doble satisfacción, porque hace 365 días me tocó estar aquí sentado diciendo unas palabras sobre esa inmensa mujer que es una especie de madre educativa para mí, que es Sor Leonor, a quien se le dedicó el año pasado el homenaje en este programa, El Autor y su Obra. Y de repente entonces, Carlos me invita a que de nuevo esté aquí y yo digo, bueno, pues mira qué grata es la vida, porque a Manolito yo lo considero algo así como un padre literario y entonces esto me da 365 años, días más de regocijo para estar celebrando esto que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Manuel Mora Serrano. Creo haberte conocido hacia allá, hacia el año 1910 o 1911 y si mal no recuerdo fue Farah Halal que nos presentó. desde el año 2010, 2011 y el relato es más cercano, pero lo que sí entendí desde ese momento era que estaba ante un hombre muy humano, con una formación profunda y con un gran conocimiento de la literatura. Manuel Mora Serrano no solamente es un gran escritor de primera categoría, sino un gestor de los valores literarios de este país. Y hay muchos, pero entre los tres primeros y los más grandes de este país, Bruno Rosario Candelier, Mateo Morrison y Manuel Mora Serrano y Manuel Mora Serrano han cimentado la tradición literaria de este país. Esto es muy importante porque se suma a la labor que comenzó hacia allá, hacia 1932, el maestro Pedro Enrique Sureña. Manuel Mora Serrano es un hombre cálido, amante del vino, de los montes, de la ciguapa, del mar y los ríos, pero es un hombre también con una formación impecable, con una lectura de los clásicos muy buena y él disfruta a Edipo Rey leyendo las obras de los clásicos de Homero y disfruta leyendo la Eneida y leyendo a el de Camerón y de Boccaccio, así como a la Divina Comedia. Es un hombre con una formación y lectura de los clásicos, creo que como no hay otro en este país. Y así como Manuel Rueda tenía ese conocimiento del Renacimiento, este hombre a través de su literatura nos muestra continuamente el vínculo, ese diálogo que debe mantener todo gran escritor con la fuente, la cultura clásica. Y como esto es espontáneo y breve, no les voy a contar de su problema con los vinos que vienen de Chile, pero sí hablarles un poquito de algo que siempre me ha llamado la atención de Mora Serrano, de Manolito. Mora Serrano podría hablarles a ustedes durante el día de cualquier cosa, pero sobre todo de sus conocimientos de la era de Trujillo y de algunas personas específicas que han jugado un rol importante en este país. Por ejemplo, el cura Robles Toledano, su relación con Freddy Gaton Ars, con Domingo Moreno Jiménez. Él podría hablarles de todo esto y usted estaría encantado, eclipsado, ante su discurso y su vínculo profundo con las letras, con el arte dominicano. Y de esto quiero destacar, me ha llamado mucho la atención de él siempre, su pasión por el estilo, por el lenguaje literario. Es casi enfermizo. En sus novelas no hay guiones. Los diálogos son a los modos de Manuel Mora Serrano, intercalados, doble y triplemente, con una intercalación que ni siquiera es aramago. Es propia de Mora Serrano. Ese estilo, esa pasión por la construcción de los personajes. Y esto estamos hablando de que en sus novelas, sobre todo en Goeiza, en 1980, pero publica el plazo de una obra maestra al decir de Doy, del arquitecto Manuel Mora Serrano, y Luisa, la Luisa, una novela reciente, muy voluminosa. Se nota esto, esta estructura dialógica, cómo él resalta lo humano, esa extrapolación continua de los personajes, el contexto, y su vínculo con la historia y el arte. Y por último, decir que Mora Serrano, el honor, lo que hacía aquí, es más que merecido el homenaje, es un autor digno de leerse, no sólo por aquello de su conocimiento de la literatura y de su pasión por el arte, el buen estilo y el buen decir, sino por su vínculo entrañable con su tierra, con este país, porque continuamente nos recuerda lo que fuimos, lo que somos y quizás hasta lo que seremos. Muchas gracias. Yo conocía a Manolito cuando tenía 14 años, ahora tengo 62, o sea que tenemos una larguísima amistad de 48 años, eso me hace ser un privilegiado entre todos los literatos dominicanos que estuvieron en compañía de Manolito Mora y que como ha dicho Abelino, Manolito resultó una persona extraordinariamente clave para el desarrollo de cada uno de nosotros, de los escritores que estaban en su círculo inmediato primario y luego cuando ese círculo se amplió bajo su articulación. Manolito fue un día a mi casa de mi papá cuando yo tenía 14 años. Mi papá era un hombre con cultura, tenía una biblioteca donde yo comencé a leer el Ramayana y etcétera, 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 todos esos libros que no eran tan fáciles para esa época para mí y los clásicos, etcétera. Y yo comencé a escribir unos poemas motivados, para que ustedes vean lo importante que es la educación, motivado, a mí me atrapó la poesía desde el momento en que una profesora en el octavo grado hice un concurso en el aula de poesía. Entonces yo me dieron el primer premio y desde ahí secretamente comencé a orgar en los libros de mi padre y me quedé enamorándome continuamente de la poesía. Bueno, Manolito va a mi casa que se entera de que yo escribo poesía, yo no lo conocía naturalmente, mi papá sí, y le dice tú tienes un hijo que escribió poesía. Le dije, papá sí, el muchacho está ahí escribiendo unas cosas y yo quiero hablar con él. Mi papá me manda a buscar y yo me dice, Manolito, es verdad que tú escribes poesía. Yo naturalmente muy tímido en la época sobre todo. al principio me estaba negando y mi papá me dijo, no, pero y me dijo, usted me da el permiso para llevarme a Callito, que era como me decían en mi casa, a dar una vuelta con los poemas, busca todos los poemas que tú tienes por ahí. Bueno, yo busqué mi poema y me fuimos a la barra del polo y ahí Manolito leyó un grupo de poemas que había escrito y subrayó, lamento muchísimo yo no haber conservado esos poemas, mi papá pulió muchísimo conmigo, tenía una caja de poemas y los quemé un día todos y Manolito subrayó algunos versos que le gustaron recuerdo y me dijo, ahí hay un logro poético y lo firmó y le puso su fecha la firma de él lo firmó responsablemente su afirmación de que ahí había algo que a él que le parecía importante bueno, ahí se inició la amistad mía con Manolito para que ustedes vean y que aconteció Manolito abrió poco a poco integró a todos los jóvenes del Cibao esas tertulias que a las que convocaba Manolito luego se adhirieron un grupo de intelectuales de diferentes generaciones ahí comenzamos a juntarnos entonces con Freddy Gartón Arce que era una persona de la intimidad de Manolito una persona muy querida y luego se agregó Alberto Peña Lebrón Bruno Rosario Rosario Candelier y alrededor de ellos y de toda la gente que fue llegando enamorado por la tertulia gente que de toda la poesía sorprendida de la generación del 48 de la gente algunos de la gente del 60 que iban con frecuencia sea a Pimentel donde había un núcleo que también había fundado Manolito que se llama Admitversa amante de la verdad y la belleza y allí ese pueblo de Pimentel mágico sobre todo en esa época luego el pueblo ha ido cambiando y sometiéndose y derrumbándose y volviéndose a renacer y volviendo a renacer cambiando muchísimo su su aspecto su imagen pero en esa época era mágico porque eran casas muchas casas de madera alguna de ellas todos esos comercios con las puertas gigantescas como si hubiesen ido a entrar allí gigante porque yo no comprendía esas puertas tan grandes tan altas para personas que tienen una estatura mediana como los dominicanos bueno allí esas tertulias se volvieron itinerantes y en ellas se bebía lo que se consumía para la época verdad que era ron y cerveza luego en los años 70 al final encontramos un un turco allá en San Francisco de Macorís que importaba vino y Manolito y yo lo descubrimos y comenzamos en ese tiempo no se consumía aquí de manera popular el vino y comenzamos entonces a cambiar para el vino para nuestra suerte se abrió una fuente de vinos que ya ustedes conocen muy bien pero lo importante es la interrelación de Manolito el apoyo en términos de préstamos de libros de comentarios de leer de manera atenta y sincera y dar naturalmente sus recomendaciones de prestar libros de hacer recomendaciones acerca de libros de guiar la lectura de cada uno de los integrantes del grupo claro en esas labores también ayudaban en el caso mío de manera fundamental Freddy Gatón Arce Manolito fue la persona que me presentó presentó mis primeros poemas en el año 1971 yo a los 14 años estamos hablando del año 1969 o 70 verdad en el año 71 él me presentó dos poemas recuerdo solamente el título de uno espero poder recuperarlo en el archivo general de la nación porque me interesan releerlos uno de ellos se llamaba el blanco es un color tímido y entonces luego de esa presentación Manolito consiguió que Freddy Gatón me publicara un poema en el suplemento cultural del nacional de ahora que dirigía también luego comenzó a dirigir el suplemento cultural del periódico El Caribe y ahí Freddy hacía una gran divulgación Freddy en el caso mío me regaló muchísimos libros me los mandaba por caja y con Manolito y con Freddy guiándonos al grupo aquí en la librería Blasco que era una gran librería luego surgió la mateca que desafortunadamente desaparecieron las dos pero para la época de los años 70 allí estaban los libros más importantes que llegaban al país en el caso de Manolito y de Freddy me reservaban libros en la librería porque llegaban solamente tres libros importantes de un título y todas las personas los consumidores de libros los lectores iban y compraban y a la gente que estábamos en las provincias nos quedábamos sin libros entonces ellos incluso me consiguieron un crédito en la librería Blasco me fiaban entonces yo mandaba Freddy Gatón me llamaba por teléfono siempre casi toda la semana y me decía llegaron tales libros te reservé tales 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 te los mando por la guagua por el metro y me mandaba los libros a San Francisco de Macorís a través de Manolito Mora conocí a Domingo Moreno Jiménez y logré estar varias veces con él antes de su muerte de compartir y de oírlo recitar sus poemas y de ver su convalescencia o su su vejez su ancianidad también nos reuníamos con Héctor Inchaustegui Cabral con Manuel del Cabral recuerdo en una ocasión en relación esto con los independientes del 40 en relación con la gente de la poesía sorprendida entre Manolito y Freddy logramos hacer amistad con la mayoría de los poetas de la poesía sorprendida que quedaban vivos estoy hablando de Manuel Rueda de Fernández Spencer de Mariano Lebrón Sabiñón de Franklin Mieses Burgo recuerdo una época que un día que fuimos donde Manuel Valerio que es un poeta de moca pero que vivía aquí en Santo Domingo y fuimos Manolito Mora y Freddy a su casa y él lo encontramos haciendo una antena para comunicarse con las estrellas al poeta ya usted sabe lo elevado que estaba el hombre pero todo eso luego de ahí nos reunimos con él y Manolito que era quien pagaba porque eso es una parte muy importante no se trata únicamente de guiar de recomendar libros de ayudarte con las lecturas de hacer un crítico permanentemente cercano sino que además pagaba el traslado de uno a Santo Domingo a donde se iba a realizar la tertulia sobre los vehículos porque él no tenía vehículos siempre íbamos en vehículos públicos y no había guagua en una época tampoco solamente había carros como le llamábamos automóviles y Manolito era quien pagaba las cuentas o sea que al ir a participar por ejemplo en las tertulias de Santo Domingo en el comercial que ahí se reunía Federico Enrique Gratero León Vox Carlos Curiel que era hijo de un rabino por cierto ahí llegaba la CAI Polanco que entonces ya era un miembro de la generación del 48 llegaba ahí Luis Alfredo Torres que era muy amigo de Manolito y de Freddy y luego se hizo muy amigo mío o yo de él y así toda esa generación y toda la intelectualidad también en el Rossi verdad que era otro sitio donde se reunía muchísima gente y participábamos de con toda la intelectualidad dominicana yo naturalmente en esa época como oyente una persona que se alimentaba de manera intensa con todo con todo lo que ocurría allí y luego Manolito asumió luego de que ese grupo creció en términos de formación literaria con lecturas eran era un taller esa lectura era aunque se gozaba y se disfrutaba de una bebida eran verdaderos talleres donde se las personas iban y leían sus textos se criticaba se leían textos de autores internacionales Kafka Joyce Proust toda la la poesía francesa Baudelaire Rambaud Lothremont los poetas alemanes Gottfried Ben etcétera etcétera todos verdad y teníamos esa lectura eso naturalmente retroalimentaba al grupo y lo comprometía uno aún más con la literatura cuando ese grupo se desarrolló porque en ese tiempo éramos unos muchachos éramos adolescentes entonces Manolito asumió el asunto de tratar de incluir esa producción literaria que se estaba haciendo en las provincias de tratar de incluirla en los medios de comunicación de la época que estaba generalmente dominado porque tenía mucha que ver tenía una influencia muy importante de la guerra fría entonces una parte de los de los poetas de la época tenían una producían una literatura sobre todo en poesía que prácticamente a veces tenía un tono verdaderamente panfletario la gente de de las provincias no tenía esa esa visión estética compartíamos el aspecto crítico pero no queríamos que la literatura se convirtiera en algo utilitario sino que debía expresar como centro a la belleza nosotros criticábamos muchísimo aquí había un grupo que se llamaba la joven poesía y nosotros le pusimos la joven poesía o sea como una forma de agredirlos en en el nombre y quiero decirle que de alguna u otra manera esas rencillas de la época de hace 40 años aún tienen algún tipo de raíces en alguno de los miembros de porque ustedes saben que los poetas y los escritores son muy competitivos y heredamos ese espíritu de competencia sana pero muy crítica esto no lo digo como una forma de denostar la necesaria actividad política que había en la época que naturalmente se expresaba en hechos extraordinariamente lamentables y que veíamos en la prensa de manera diaria muchachos que los sacaban de las casas o estaban sentados en la puerta en la calzada como se usaba antes que la gente cogía fresco en la calzada y lo cogían preso y iban y lo mataban luego aparecían en la prensa que habían matado a alguien entonces bueno en sentido general Manolito es un hombre de un fervor extraordinario por la literatura es una persona apasionadísima eso no se le ha agotado es una cosa permanente algo que él mantiene intacto y que esa pasión y ese fervor por la literatura la irradia todavía y envuelve y arrastra a todas las personas que están cercanas a él porque él siempre está en un permanente activismo literario que no ha abandonado nunca yo creo que Manolito es un héroe civil del país se hubiesen perdido muchísimos talentos importantísimos y Manolito no les da una esperanza y no les da una no le entrega una llave para que se abrieran las puertas que él de manera pionera abrió en la época en esas reuniones participaban por ejemplo José Enrique García que hoy es un poeta distinguidísimo del país que ha ganado muchísimos premios nacionales estaba Pedro Pompeyo Rosario estaba Elpidio Guillén Peña Francisco Nolasco Cordero Bruno Rosario Candelier Freddy Gatón Arce en algunas de las reuniones llegaron a ir Fernández Spencer Aida Cartagena Portalatín bueno todas las generaciones pasaban por ahí y nosotros fuimos los beneficiarios y esas reuniones fueron extraordinariamente enriquecedoras y productivas creo que este homenaje que ha realizado la universidad a Manolito que le está realizando en el día de hoy es un homenaje extraordinariamente merecido es un Manolito es una persona que merece el reconocimiento y el respeto público así es que yo felicito a la universidad y me siento muy privilegiado de haber participado en este acto muchas gracias mil gracias al señor Avelino Stanley Fari Rosario y al señor Cayo Claudio Espinal por sus emotivas y significativas palabras que tanto nos han revelado del ser y del hacer de nuestro distinguido escritor homenajeado Manuel Mora Serrano solicitamos un merecido aplauso para los tres A continuación cedemos la palabra al señor Héctor Bregatio profesor de la UAS Muy buenos días a todos ya por respeto a ustedes el acto está terminando según el protocolo de los autores del mismo de las personas organizadoras yo pedí el permiso porque no estaba en la agenda y creo que no llegaría vivo sin exagerar a mi casa si no hago esta catarsis de dar las gracias a Manolito porque ha sido un mecenas a carta cabal de los escritores dominicanos voy a usar el término quizás exagero pero provincianos casi todos yo soy de Mao él fue fiscalizador de mi pueblo en los años 59-60 y ya en Mao se notó se captó su amor y su pasión por la literatura no solo por la carrera de derecho que ejerció entonces lo conocí por vía de mi primo hermano doble el doctor Darío Tío Brega que se graduó de abogado con él en la UAS y me ha prologado tres libros de los siete que he publicado este es el último se puso a circular en la academia dominicana de la historia hace cinco meses y está corregido por él y mi primer libro la historia de Mao y su gente con prólogo y presentación de Manuel Rueda y Manuel Mora Serrano o sea ya voy a cortar para no alargarme solo quiero desear a Manolo que Dios lo colme de bendiciones y ojalá que sea tomado en cuenta para premio nacional de literatura que eso no se ha dicho aquí él se lo merece pero no después de la tumba no se otorga a nadie postmortem ojalá que Dios le dé larga vida cien y algo se lo merece dije esa cifra así por así porque soy médico y casi nadie pasa de cien pero de veras Manolo y sus hijas y todos sus familiares y descendientes que Dios los colme de bendiciones el país tiene en Manolo en Manolo Manuel Mora Serrano un insigne intelectual escritor y poeta que Dios te dé larga vida muchas gracias profesor Héctor Breateo por sus emotivas palabras cedemos la palabra ahora a nuestro distinguido homenajeado Manuel Mora Serrano es buen día todavía sí buenos días estoy abrumado esa es la palabra me siento por dentro muy emocionado y además de darle las gracias a los colegios participantes que han hecho su performance como se dice ahora muy muy moderno y muy muy agradable la participación de mis amigos que han hablado y se han expresado de tal manera que me han ruborizado y en fin como dije que no iba a decir discurso dadas las gracias a INTEC y a sus autoridades voy a proceder a leer un poema sinfonía y miedo mayor quizás es la última vez que lo lea en público porque lo he leído tantas veces introducción en ti vibra el amor es una cuerda asible hasta en el viento cuando pasas se puede aupar la ternura que derramas como aroma de ti sale el amor es una vocación trinante clamorosa tu cuerpo grita que eres amada camina derribando el mundo y habla de un nuevo amor con la lengua radiante de la primavera quien te toque me tocará en la llaga viva de mi vida lo que digas me concierne lo que pienses me pertenece si a otro das lo que a mi me has reservado me lo darás a mi cuando la noche y tu soledad se unen y se cierren sobre ti cuando penetres a las aguas asombrosas del recuerdo cruzarán las avenidas de mis ojos en tu piel y abrirás el cuerpo palpitante para que te tacte a la distancia miedo mayor miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío primera variación soy como el tiempo te traigo una nueva y verdadera juventud vengo armado de primaveras traigo un ejército de aromas y no dejaré lugar alguno de tu cuerpo claro para la noche serás el día a pesar de las sombras en la noche de tus piernas traigo valles te entrego parcelas ordenadas a cambio de tu soledad he aquí mis versos pulidos por la primavera a cambio de tu muerte he aquí mis cantos oh miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío para decir tu nombre lo hago huyendo bajo los árboles nada hay en el mundo que no sospeche mi ternura nada hay en el mundo que no sea cómplice secreto del amor miedo miedo mío poderoso y terrible miedo miedo mío podría llamarte así muchachita otoñal primavera primavera antigua pero te llamo en mí podría llamarte mujer limpia en el agua de su piel de seda pero te llamo en mí miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío ¿querías un lugar para esconder tus vergüenzas? he aquí mis brazos he aquí mi pecho limpio de promesas aseado para contener tus lágrimas solo el amor limpia por su vocación de agua pero he aquí que tienes miedo tú también aunque eres poderosa he aquí que todo tu poder está en la soledad y en la ausencia nada podrás hacer para evitar mi hora he aquí que me lo ofreces oh miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío segunda variación solo quiero un lugar de tu cuerpo que nadie haya besado un dedal de piel que nadie haya tocado deseándote me dirás aquí y yo lo sacaré con los dientes de tu carne que pocas cosas pide quien pide andar caminos recorridos y debo tener a cambio alguna comisura de mis labios intacta para ti como quisiera haber aprendido inventar besos como versos oh miedo mayor miedo mayor mío miedo mayor mío que hago ahora que te tengo desnuda ante mis ojos como iniciar iniciame de amor maestra de ternuras puedo besar primero las uñas de tus pies puedo poner las manos sobre el lunar del vientre me dejas que te mire y que muera mirándote soltaremos las bestias ya no es hora de versos que mucho me recuerda desnuda la palabra libertad cuerpo tuyo desnudo llamaré a la poesía desde ahora puedo cruzar tantas barreras de temblores me dejas oh miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío tercera variación ahora cuando regresamos de la muerte y es aún la primavera ahora cuando cruzamos ese puente total que separa del mundo ahora que pisamos el tenebroso camino de las estaciones ahora ahora que vuelves cantando con la muerte en los labios que giras que caes que vuelves que vas que giras y giras y giras y giras y viene el hay naciendote como una flor yo quiero hablar de versos yo quiero hablar de versos oh miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío final en ti vibra el amor puedo verlo en el espejo de tus pasos me has ungido de paz de tormento y primavera solo un gran amor puede hacer el canto y yo te canto y en ti canto lo que canto y lo que no canto canto y canto en ti que eres mi canto en ti vibra el amor crecer parece bajo la sombrilla de la primavera y yo te canto y te temo tiemblo cantando oh miedo mayor miedo mayor miedo mayor mío miedo mayor mío miedo mayor mío miedo mayor mío Muchísimas gracias, distinguido homenajeado, por tan extraordinaria interpretación. ¿Cómo no aplaudir de nuevo tan impresionante interpretación? ¿Y qué se gana metiendo la poesía en las escuelas? ¿De verdad eso hace mejor a la gente? La belleza es un vicio hermoso, el más hermoso del mundo, y el poeta es un transmisor de belleza. Creo que tenemos personas más insensibles y más burdas y más violentas por no tener en su interior esos gramos de belleza que apacivan el alma y enternecen. Creo que la gente, durante la dictadura, no era mejor por el trujillismo, sino por la poesía, y en las escuelas donde se debe empezar a sembrar ese amor por lo bello en el alma del niño, que mañana será el hombre y el padre del futuro, y a su vez, instalará en el alma a sus hijos esa simiente hermosa. Entrevista a Manuel Mora Serrano, por Cristian Hernández, Revista Digital, Fuaquiti Número 50. En estos momentos vamos a proceder a la entrega de una placa de reconocimiento a Manuel Mora Serrano, por parte del distinguido rector del INTEC, el doctor Rolando Guzmán, y la decana del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Elsa Alcántara. Muy cortesmente, les solicitamos a los tres que pasen aquí delante para la realización de la emotiva y significativa. El área de Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, en el marco del programa Un Día con un autor o autora y su obra, en la vigésimo tercera edición, reconoce al escritor Manuel Mora Serrano, por sus notables aportes a la literatura dominicana y su significativa labor de promoción y difusión de la misma. Asimismo, se les entrega nuestro distinguido homenajeado de algunos presentes a nombre del Área de Ciencias Sociales y Humanidades del INTEC. Gracias. 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 sus conocimientos de la literatura occidental y dominicana particularmente. Y de este modo nos ha llevado de la mano a conocer a la Ciguapa, también nos ha contado a través de la Luisa, de la dictadura de Trujillo y de la forma de vivir y convivir en un sistema totalitario. Al concluir esta actividad podemos afirmar que el día de hoy, señoras y señores, hemos disfrutado de un autor extraordinario, en el cual hemos descubierto motivos suficientes para leer sus obras, para dejar fluir en nosotros la necesidad de escribir nuestras propias obras en versos o en prosa. Gracias, don Manuel Mora Serrano, por compartir su imaginación con nuestros estudiantes y profesores y permitirnos disfrutar con usted de esa fuente creadora. Y no puedo concluir sin agradecer a cada uno de los colegios por su dedicación para acompañarnos en esta actividad cada año. Al Colegio Luxmundi, Santa Teresita, Baveque Secundario y Centro Educativo Las Américas, los cuales, de forma muy especial y con una alta capacidad interpretativa, recrearon la vida y obras del autor. También debemos dar las gracias a los familiares y amigos del autor, especialmente a Maricés Limora, hija del autor, egresada destacada del INTEC y docente del área de Ciencias Sociales y Humanidades. Gracias por haber contado con su apoyo para hacer posible este acto. Del mismo modo, valoramos los aportes de los distintos equipos del INTEC que contribuyeron de forma generosa a hacer posible esta celebración, tales como la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de la Biblioteca, Emilio Rodríguez de Morici, el equipo que tiene que ver con toda la transmisión simultánea y los medios de comunicación dentro del INTEC. Y especialmente al profesor Carlos Cabrera y su grupo de estudiantes que de manera magistral se han desempeñado como maestros de ceremonia y edecanes, y a nuestra asistente administrativa Rafaela Rodríguez, a quien no debemos dejar de mencionar. Gracias de corazón a todas las personas que nos han acompañado en el transcurso de este fructífero día en que todos y todas hemos aprendido. Gracias por su gentileza de acompañarnos a todos los invitados, autoridades, profesores y estudiantes. Tengan pues un buen resto del día. Muchísimas gracias. Finalizadas las palabras de la decana Elsa Alcántara, invitamos a todos a un pequeño refrigerio que deseamos disfruten plenamente. Los esperamos el próximo año en una nueva edición de Un Día con un Autor y su Obra, cuya celebración avisaremos oportunamente. Un muy feliz resto de día para todos.